¿Kate Middleton, el silencio confirma la infidelidad? La familia real británica se vuelve a ver involucrada en otro escándalo que, en realidad, se podría decir que es algo que ya sucedió en el pasado en más de una ocasión. El príncipe Guillermo es el protagonista de esta historia junto con Kate Middleton por la supuesta infidelidad que habría tenido con su mejor amiga. Rose Hamburí. Desde que salió a la luz, la propia corona se ha mantenido en silencio y hasta han tenido que aparecer públicamente en eventos tanto el príncipe Guillermo como la princesa de Gales. La tercera en discordia ya estuvo presente en el pasado y por eso mismo es que se había cortado la relación amistosa pero en este 2023 y para San Valentín, su nombre pateó el tablero real. Los rumores de ruptura en el Reino Unido como en toda Europa son fuertes pero ninguno ha dado la cara para explicar qué ha sucedido verdaderamente y si es verdad lo que se contó del collar de perlas que tanto se mencionó por ser el presunto regalo lujoso del día de los enamorados de parte del esposo de Kate Middleton hacia Rose. La idea de divorcio no estaría errónea ya que también se puede entender que la relación entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo ya venía rota desde antes. Vale recordar que previo al 14 de febrero la predecesora de Lady Di confesó no esperar flores para este día del amor. Otro de los rumores que pesa mucho en la corona británica es que desde lo más alto haya una bajada de línea justamente para que este tema no sea dialogado por ningún protagonista y así entre en el olvido rápidamente. Kate Middleton sabe que esto ya ha sucedido en el palacio y no sería la primera vez y menos teniendo al rey Carlos III como su majestad. Gracias a todos.